Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, vamos a contar y ver en imágenes lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a información se refiere. Estamos ya en plena pre-campaña electoral, también estamos hablando del futuro de la minería del carbón. Sin embargo, hoy hemos salido a la calle para preguntar a la gente cómo se han tomado que haya vuelto el cine Alcañiz que recordamos fue inaugurado hace apenas 15 días. Vamos a ver qué nos cuentan. Pues a ver, en primer lugar me ha gustado que se ha trasladado, está en un sitio más céntrico y es mucho más bonito. Ya no vas allí que parece que ibas detrás a esconderte algún sitio, está céntrico y está muy bien. Eso es lo que más me ha gustado. No, no, no he podido ir todavía. Llevo poco tiempo aquí, yo soy de Barcelona, llevo seis meses aquí solo todavía. Pero bueno, si alguien me lo dice y supongo que estará muy bien, pues ya iré. Estamos muy contentos de que hayan abierto otra vez el cine en Alcañiz. Sí. Y ahora que pronto empezarán las vacaciones, pues iremos con los pequeños. La de los Minions y la del viaje de Arlo. Porque con el trabajo no tengo mucho tiempo y todavía no he podido ir, pero me he enterado que han vuelto a abrir y hace dos lunes, puede ser, más o menos. Y a ver si busco un hueco y me acercaré. Pues una cosa muy bonita, porque el Alcañiz necesita todo que sea para las personas, hay que llevarlo todo para adelante. No he estado aquí todavía y ahora que he llegado para verano, pues espero aprovechar para ir. Pues me parece muy bien que llegue y que la gente de aquí también pueda verlas y no tener que ir a una ciudad más grande para verlas. Pues parece que sí que hay ganas y que todos nosotros tendemos que ir también a ver alguna película al nuevo cine de Alcañiz. Pues llega el verano y como no, llega el buen tiempo, llegan las ganas de salir a comer y cenar por ahí. Y qué mejor que hacerlo muy cerquita de aquí, en la Plaza de España de Alcañiz. No les adelanto mucho, solamente les digo caracoles y San Juan. Yolanda Tello nos da más información de la recomendación de esta semana. Si queremos tener dinero este año, en San Juan más vale que comamos caracoles. ¿Y sabéis dónde los hacen muy buenos? En Barla Bodega. Y para acompañar esos caracoles, qué mejor que carnes a la brasa, tapas, quesos de colores y mucha variedad. Para disfrutar de San Juan, una buena lección, Barla Bodega. Gracias Yolanda por tu recomendación y nosotros, antes de hablar de información, vamos a ver qué tiempo va a hacer este fin de semana. Les adelanto que vamos a tener las temperaturas suaves de estos últimos días y que además no se descartan precipitaciones débiles en todo el Bajo Aragón histórico. Javier de Luna nos da más datos. Hoy, como ven, nos encontramos en la Plaza de España de Alcañiz, en la lonja del Ayuntamiento. ¿Qué tal, cómo están? Finalizamos este próximo fin de semana estación primaveral y estrenamos el verano astronómico. La inestabilidad que ya está siendo patente en estos momentos tendrá continuidad esta próxima madrugada y sobre todo mañana. Mañana se pueden producir a lo largo de todo el día precipitaciones localmente fuertes acompañadas de tormenta y atención porque localmente pueden ir también acompañadas de granizo. Las temperaturas sufrirán mañana un moderado descenso y se producirán, como digo, estas precipitaciones más probables en el Maestrazgo, Matarraña y Cuencas Mineras, pero que también podrían producirse en las zonas próximas al Ebro y a menor altitud. El domingo desaparecerían las precipitaciones, se mantendrían restos de inestabilidad en las zonas de montaña y entraría el Cierzo. Las temperaturas que siguen en descenso, más bajas claramente para la época del año en la que estamos, pero sí que podemos decir que el domingo, pese al ambiente fresco, se impondrá el sol. Tengan eso sí precaución si se exponen al sol durante estos días porque es ahora la época en la que nos llega con mayor intensidad la radiación ultravioleta procedente del sol. Y finalizaremos con un refrán que dice que en junio el mucho calor no asusta al labrador. Que pasen un feliz fin de semana. Y también esta ha sido una semana muy intensa en lo que actualidad se refiere y lo resumimos como siempre en titulares. Los candidatos del PP y el PAR, el PSOE, Ciudadanos y dos representantes de Unidos Podemos debatieron ayer en Andorra sobre el futuro de la minería. El encuentro no estuvo exento de polémica por la queja presentada ante la Junta Electoral por Unidos Podemos contra la retransmisión de la televisión pública de esta tertulia. Comisiones Obreras y UGT ya han convocado para el próximo lunes un encierro de 24 horas en el Ayuntamiento de Ariño para pedir el apoyo al sector. Monroyo acogerá el primer hotel de cinco estrellas de la provincia que creará unos 30 empleos directos y más de 150 indirectos. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la declaración de interés autonómico de este proyecto cuya construcción supondrá una inversión de más de 5 millones de euros. Los agricultores de Caspe tendrán beneficios fiscales en la declaración de la renta de este año. Estas ayudas son la compensación a las pérdidas de julio de 2015 por la tormenta huracanada que arrasó, recordamos, fincas ortofrutícolas y provocó daños de hasta 5 millones de euros. Y estos días en el Grupo de Comunicación La Comarca estamos trabajando en los preparativos de la grabación del programa especial de radio con motivo de las elecciones del 26 de junio. Será el lunes a partir de las 7 en la Plaza de España de Alcañiz y los candidatos van a tener un minuto para responder a las preguntas que les han hecho los vecinos que ahora mismo están viendo en pantalla. Están todos ustedes invitados a acompañarnos y a preguntar lo que quieran a los cuatro representantes. Y estos días por fin la estanca de Alcañiz ha vuelto a la normalidad, por lo menos en cuanto a la realización de actividades deportivas se refiere. Recordamos que el arreglo de la estación de desinfección del Mejillón Cebra ha hecho posible que ya se hayan podido desarrollar las primeras actividades. El arreglo de la estación de desinfección del Mejillón Cebra ha traído consigo el arranque oficial de la temporada de actividades acuáticas en el complejo Alcañizano. Tras varios meses estropeada la máquina fue arreglada hace 15 días por técnicos de la CHE y a día de hoy ya funciona con total normalidad. Nosotros ya hemos contactado con algún señor que nos dará día y hora y entonces nosotros vamos, ponemos el grupo en marcha, le hacen la desinfección, le doy el ticket, como que la ha hecho y a navegar. El club náutico pues ya tiene el consentimiento del H, como no mueve barcas, igual que el señor que está en plan de alquiler. Ante la falta de arreglo de la estación de desinfección, la empresa de actividades acuáticas Caralom y el club náutico de Alcañiz reclamaron al ayuntamiento que la arreglase porque de lo contrario la temporada se ponía en entredicho. Afortunadamente se espera un verano tranquilo a pesar de que la estanca sigue estando bajo mínimos. Bueno, tenemos algunas reservas de actividades de todos los años, para agosto y para julio también hay alguna cosa. Y bueno, menos mal que sí, que se ha arreglado el problema de la estación del mejillón Cebra porque eso nos impedía navegar oficialmente, vamos, legalmente. Agua, es que nos falta un poquito más de agua. Pero bueno, de momento las barcas, como podéis ver, ya están por ahí en el fondo y navegar, pueden navegar. Pero para lo que es el baño y otras actividades pues ya tienes que tener un poco de cuidado porque hay zonas que están, pues hay rocas y hay que tener cuidado. Y las algas también sobresalen un poco más, entonces la gente le da un poco de reparo. Los próximos fines de semana serán muy activos en el complejo con actividades acuáticas infantiles y juveniles y con los alcañizanos disfrutando de sus aguas. Y este fin de semana, ¿qué tenemos en los deportes? Pues tenemos Olimpiada Tragamillera y también concentración de peñas madridistas en Andorra. Vamos a ver con qué nos sorprende esta semana nuestro compañero Javier Vilchez para contarlo. Hoy nos hemos acercado a la ciudad deportiva Santa María. Estamos ahora mismo en las pistas de atletismo que recientemente ha finalizado el Ayuntamiento de Alcañiz. Aquí, mañana sábado, a partir de las 6, el Tragamillas va a realizar una actividad deportiva. Nos encontramos con Javier Sanz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, una pista de atletismo que vais a realizar casi casi el estreno oficial, ¿no? Mañana sábado. Pues sí, mañana sábado vamos a hacer unas pequeñas Olimpiadas entre padres y niños. Y organizamos pues relevos, 100 metros 80, marcha, peso, bueno, longitud, un poco de todo. Un poquito de todo. Bueno, ¿cuántas personas van a poder participar en esta actividad? ¿O tenéis previsto que participe en esta actividad? Pues ahora hay unos 50 apuntados, pero vamos, el mismo día, una hora antes, se puede apuntar cualquiera. Va a ser casi casi la gran fiesta, ¿no? De atletismo alcañizano. Sí, yo creo que. Un año donde hemos tenido el Campeto de España de la 10K y tenemos la posibilidad de tener estas instalaciones. Este año ha sido una temporada espectacular para nosotros y vamos, mañana realizaremos una especie de Olimpiadas y un poco de juego divertido, un poco de todo, para que la gente empiece a conocer lo que es la pista de atletismo. Pues Javier Sanz, muchísimas gracias y disfrutéis de la jornada. Gracias, a vosotros. Gracias. Y este fin de semana el fútbol también es protagonista. Primero con la reunión de Peñas Madridistas de Aragón que va a tener lugar mañana sábado en Andorra. También el alcañiz infantil, que los tenemos entrenando detrás de nosotros, va a disputar el partido de vuelta de ascenso a División de Honor. Y en Caspe se va a celebrar la Maratón de Fútbol Sala para Promesas. Pero tenemos más deporte para este fin de semana. En Albarate se va a disputar el quinto tramo de tierra de automovilismo. En Caspe, en Aguas del Mar de Aragón, tenemos Campeonato de Aragón de Vela. Y para los amantes de las carreras de montaña, la cita es en Oliete con el Trail Cueva Foradada. Bueno amigos, pues esto es todo. Tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Ya lo están viendo, estos días tenemos muchísimas actividades que realizar tanto en el Bajo Aragón Histórico como en las Cuencas Mineras. Eva Bielsa nos trae una semana más la Agenda Cultural. Para los que todavía no tenéis planes este fin de semana, en Níjar arranca esta tarde la Semana Cultural, con muchos campeonatos, juegos y mucho más. El domingo, en Andorra, se celebra la tradicional Romería a San Macario. Y en Castelnou, el recital de Jotas con las mejores voces de Aragón. Y en el Bajo Aragón, Castel Serás celebra su quinta feria de antaño, con indumentaria aragonesa y juegos tradicionales. Y el domingo, en Alcañiz, se celebra la Gala Solidaria Pro Refugiados, con música, baile, magia, Jotas... Acércate a descubrirlo. Solo me queda desearles un muy buen fin de semana y que, sobre todo, sean felices. Ahora que llega el buen tiempo, disfruta de la terraza en Barla Bodega. Con estas vistas y una buena tapa de caracoles. Gracias, Yolanda, una semana más por tu recomendación. Y de nuevo, gracias a ustedes por acompañarnos en este informativo de televisión que hacemos desde el grupo de comunicación, La Comarca. De nuevo, que pasen un buen fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene, el viernes. Pero, como siempre, pueden estar informados en lacomarca.net, en lacomarca.tv y también en la aplicación que hemos desarrollado en este grupo de comunicación hasta el viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!